Besar a Kane frente a todos, solo así podré tener el viaje a China, y terminará mi sufrimiento. Lo haré. No puedo. Ya ves a la que pasa, decidete, bésala. Cápido, ¿qué te detiene? Ranma, dime, ¿qué no te agrado? ¿Cómo? No digas eso. Es por eso que me resulta difícil. De acuerdo, te voy a ayudar. Tranquilo, solo se trata de una actuación. Ah, 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 ah. ¡Qué bonita será! ¿Qué? ¿No te gustó mi representación? ¿Por qué estás enojado? Cállate, me engañaste. ¿Cómo fuiste capaz de engañarme? Pero, ¿hubieras preferido sin la cinta? Ah, es broma. No seas bobo. ¿Quién te soporta, Kane? No sé... Ah... Gracias.